Yo creo que, yo estoy aquí Vamos a hacer una fiesta Mira, agarra a tu mujer y a cepillar todo el mundo Nachito, presente, sí, así me gusta a mí Todo el mundo a cepillar, el baile del cepillo Para tener en la silla, cepilla, 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 cepilla Cepilla, cepilla, cepilla con fuerte, cepilla con los dientes Guayamos con los pocos, guayamos con los pocos Y ahora es verdad que la cosa se puso buena a mí Que buena que está Básame la botella Básame Buen chao, señores Háganme esa voz El baile del cepillo. Pegando como un partido, sello del baile del cepillo. Cepillo, cepillo, caliente, cabrillo. Mamacita, cómo te mueve, derrite toda la nieve. Invierno que mato el techo, guayando el banco. Sobando, sobando, sudando, abasto, sudando. Usando la fiesta, mi gente, latino, estamos en el centro. Guayando, guayando la noche, escena, no pago el noche. Palante, ponte la pilla, y latino, las niñas, cepillas, cepillas. Ahora el hombre más famoso de la tierra, te va a enseñar a cepillar. ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! Se llama. ¡Sale, cuatro, cuatro, cuatro! ¡Hasta, cuatro, cuatro, cuatro! ¡Rebez! ¡Másav license! ¡Hasta, cuatro, cuatro! Actuar. ¡Viva, ve! ¡Viva, ve! ¡Gracias! ¡Gracias!